John Burke Krasinski es un actor, escritor y director estadounidense, más conocido por su papel de Jim Halpert en la serie de la NBC, The Office. En 2018 interpretó a Jack Ryan en la serie homónima de la plataforma Amazon. Nació el 20 de octubre de 1979 en Newton, en Boston, Massachusetts. Es el más joven de los tres hijos de María, una enfermera, y del doctor Ronald Krasinski, un internista. Se crió educado en la religión católica. Jugó en el mismo equipo de la liga menor de béisbol y asistió a la misma escuela secundaria que B. J. Nowak, más tarde su compañero en The Office. También es escritor y coproductor profesional de varios episodios de la serie. Krasinski se graduó de la Escuela Secundaria del Sur en 1997 y terminó su carrera académica en la Universidad Brown, donde se graduó, en 2002, como dramaturgo con honores. A continuación, asistió al Instituto Nacional de Teatro en Waterford, Connecticut. A los 17 años fue profesor de inglés en un colegio de Costa Rica. Comenzó en 2002, como pasante en la Tenite, con Conan O'Brien. Su primer papel protagonista lo obtuvo en su escuela secundaria en una obra satírica escrita por B. J. Nowak. Además de su papel en The Office, Krasinski ha realizado varias apariciones en la televisión, como son, Low and Door Door, Criminal Intent, Without a Trace, Ed, American Dad, así como un episodio de CSI, Crimson e Investigation. Sus largometrajes incluyen Kinsey, The Arged, Dwayne Hapod y The Halladay. Tuvo también un cameo en Dringles. Escribió y dirigió una película que adaptaba el libro de David Foster, Brief Interviews with Hideous Men, rodada en el invierno de 2006. Krasinski aparece en una serie de anuncios para Ask.com que comenzaron en marzo de 2006, así como en un anuncio para la televisión de Apple en abril de 2007. Más recientemente tuvo un importante papel en la película License to Ed, con Mandy Moore y Robin Williams. Interpretó a Gedeon en A New Wave y a Brevan en Smiley Face con Anna Férys. Su película The Darkest trata sobre el fútbol americano y está ambientada en el año 1920. Krasinski apareció en la revista People en la lista de, Sexy Men Alive, en 2006. Krasinski aparece en carteles y anuncios en línea para Gap para fiesta y ha comenzado a narrar anuncios de televisión de Best Buy. En noviembre de 2008, Krasinski comenzó a salir con la actriz británica Emily Blunt. La pareja se comprometió en agosto de 2009, y se casó el 10 de julio de 2010 en Como, Italia. En septiembre de 2013, se anunció que Blunt y Krasinski estaban esperando su primer hijo. El 16 de febrero de 2014, nació la primera hija de la pareja, Hazel. La noticia fue confirmada por el actor mediante la red social, Twitter en febrero de 2016 se dio a conocer que la pareja de actores esperan su segundo bebé. El 4 de julio de 2016 el actor confirmó mediante Twitter el nacimiento de su segunda hija a la que llamaron Bahía Lit Krasinski. Krasinski es concuñado del también actor Stanley Tucci, quien en 2012, se casó con la hermana de Emily, Falli Satie, quien es agente literaria. Blunt fue quien presentó a la pareja. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.